Hola amigos, esta vez os traigo un bonito tema de Julio Iglesias como es Me olvidé de vivir, que me ha pedido uno de mis seguidores y muy gustoso, estoy por complacerle Abajo te pongo la letra con los acordes como siempre y bueno, los acordes de este bonito tema yo voy a poner la cejilla en 2, podéis bajarla, ponerla en 1 o al aire poniéndola al acorde esto, 2 mayor, 2 cuarta quinta y sexta tenemos un 2 séptima, igual, pero este aquí en la tercera luego tenemos Re menor, primera, tercera y segunda tenemos Fa mayor, cejilla, tercera, quinta y cuarta tenemos Sol con novena, quinta, sexta y primera y Sol con séptima, que también podéis hacer, que tenemos por ahí, es primera aquí quinta, sexta y esta aquí en la cuarta Sol con séptima, ¿vale? y estos son todos los acordes que lleva este bonito tema no obstante, ya os digo, os pongo la letra siempre abajo con el acorde encima que no tenéis ningún problema lo vamos a hacer por rumba, como siempre y ya sabéis que todas las canciones podéis meterlas por rumba lo único que tenéis que acelerar el ritmo o bajar el ritmo todas las canciones se pueden meter por rumba bueno, amigos, vamos a hacer un trocito de la canción y a ver cómo queda de tanto correr por la vida sin freno olvide que la vida se vive un momento de tanto querer ser en todo adtenejo olvide de vivir detalles pequeños de tantas pulveres con los sentimientos Siento, viviendo de aplausos, en juegos, en sueños, de tanto gritar sus canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvides de vivir, me olvides de vivir. Me olvides de vivir, me olvides de vivir. Bueno, y así sigue toda la canción. abajo os pongo toda la letra entera con los acordes encima bueno amigos, espero que disfrutéis de esta bonita canción de Julio Iglesias y ya sabéis, la podéis hacer por rumba como siempre bueno, abajo, no obstante, aquí abajo os pongo la mano derecha por si queréis aprender la rumba ¿vale? un abrazo a todos y a darle caña